Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar, vamos a continuar con el trabajo que habíamos realizado con respecto a lo que tiene que ver con particularmente la glucólisis y su requerimiento de energía y finalmente la obtención de energía que es pues bueno, la función principal de este proceso. Entonces recordemos que este proceso se da cuando ingresa la glucosa por nuestro sistema digestivo y pues la glucosa ingresa y empieza a tener ciertos procesos. Estos procesos son una serie de pasos que finalmente van a tener como función la obtención de energía en forma de ATP como nosotros dijimos. Ahora, recordemos que en la primera fase se necesitan dos moléculas de ATP para que los procesos funcionen finalmente. Pero posteriormente en la segunda fase se van a ir liberando ATPs, es decir, se va a generar energía. Ya vamos a ver poco a poco cuáles son los pasos que requieren energía o no requieren energía y finalmente los pasos que liberan o no liberan energía y cuánto se gana. Entonces vamos a mirar cada una de estas reacciones una por una y vamos a ver cómo las moléculas se van transformando hasta llegar al punto en el que llega la energía totalmente. Entonces vamos a ir por la primera etapa. Entonces la primera etapa es aquella que requiere energía, es decir, se va a ir perdiendo ATP. Ya lo vamos a ir observando. Entonces acá observamos la primera molécula que es la molécula de glucosa. Como ya dijimos la glucosa ingresa puede ser o por nuestra dieta o también puede ingresar como forma de azúcar o como forma de harinas o como forma de fibras. Pero en general todas están formadas pues por ciertos azúcares que el cuerpo va cambiando y transformando en glucosa. Entonces acá observamos la molécula de glucosa y observamos también que tiene grupos OH que son estos grupos verdes que vemos aquí en esta y en esta región que serán importantes para ver cómo van transformándose en una u otra, de una forma u otra forma. Ahora, este grupo, este grupo glucosa se va a transformar en glucosa 6-fosfato. ¿Eso qué quiere decir? Que en el carbono 6, vamos a contarlos, 1, 2, 3, 4, 5, y este es el carbono 6, el quinto, el que está pegado al OH. ¿Sí? El carbono 6 va a perder ese hidrógeno y en vez de ese hidrógeno se va a agregar un grupo fosfato que es este grupo donde vemos el fósforo con oxígeno y grupos OH. Este es el grupo fosfato. ¿De dónde se obtiene ese grupo fosfato? Entonces veamos acá en la flecha que hay ATP, que ingresa ATP y se convierte en ADP. Recordemos que ATP significa adenine trifosfato, es decir, un adenine con tres fosfatos y se convierte en adenine difosfato, es decir, adenine con dos fosfatos. Entonces uno de esos tres fosfatos es el que se va a agregar acá. Ahora, si vemos el ATP, deja de ser ATP y se convierte en ADP. ¿Eso qué quiere decir? Que este proceso necesita energía. Ese fosfato que se entrega es, en general, como el tipo de energía que se utiliza en el cuerpo. Entonces ese ATP que vamos a ver ahí, que se ingresa para crear la glucosa 6-fosfato, es un gasto energético. ¿Sí? De ATP a ADP es un gasto energético. Y dejó de ser glucosa para ser glucosa 6-fosfato. Este 6 nos dice en qué carbono se encuentra el fosfato y pues finalmente nos dice que ahí está el fosfato. Entonces glucosa 6-fosfato es una glucosa que en el carbono 6 tiene un fosfato. Ahora, esta es la segunda reacción de la primera etapa. Recordemos que estamos hablando de la primera etapa. Y nosotros dijimos que en la primera etapa se gasta energía. Entonces ya vimos que el primer gasto de energía es cuando la glucosa se transforma de glucosa a glucosa 6-fosfato. Que es esta que vemos acá. Entonces acá está la glucosa 6-fosfato y va a tener la siguiente reacción, que como vemos no necesita ni libera ATP. Por lo tanto esta reacción es una reacción que no necesita, pero tampoco libera energía. Entonces acá está la glucosa 6-fosfato. Acá vemos nuevamente el oxígeno verde que tiene el fosfato. Y abajo tenemos otro watch. Y este cambia su estructura, pero sigue teniendo la misma cantidad de carbonos. Entonces acá vemos que la glucosa 6-fosfato tiene una forma, ¿sí? Y cambia de ser glucosa a ser fructosa. Nuevamente, el 6, o sea este 6 nos dicen que carbono está el fosfato y sigue estando en el mismo carbono. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el carbono 6 se sigue encontrando el fosfato, pero ya no es glucosa, porque como podemos observar ambos tienen una estructura distinta. También eso implica necesariamente que, pues si vemos, este es un ciclo que tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Y este es un ciclo que tiene 4 carbonos. Pero ambos finalmente tienen 6 carbonos realmente. Es decir, ambos son isómeros, que significa que tienen la misma cantidad de átomos, pero una estructura distinta, ¿sí? Eso es lo que pasa. Deja de ser glucosa para convertirse en fructosa. Vemos que hay una doble flecha. Una que va de izquierda a derecha y una que va de derecha a izquierda. Esto implica y significa necesariamente que este proceso va tanto como para la derecha como para la izquierda. Que estas dos moléculas están en un equilibrio, en el cual tanto la glucosa se transforma en fructosa, pero la fructosa que ya existe también se transforma en glucosa. Esto es un proceso que se llama de equilibrio, en el que ambas reacciones suceden simultáneamente. ¿Sí? Vale. Ahora, esa fructosa 6-fosfato, no la glucosa. La glucosa 6-fosfato, la única opción que tiene es volverse fructosa. 6-fosfato. Pero la fructosa 6-fosfato, como vimos, puede transformarse o en glucosa 6-fosfato, es decir, devolverse o transformarse en esto. Fructosa 1,6-bifosfato. Y vemos que también este es un paso que requiere energía, es decir, ingresa ATP y se libera ADP. Ya, como recordarán, nos hemos gastado dos ATPs. Pues nosotros decimos gastar porque el ATP es como una moneda, ¿no? Se entrega para recibir un producto. Entonces, en este caso, se entregó ATP como la moneda de energía para recibir este, fructosa 1,6-bifosfato. Y nos damos cuenta que estos que requieren energía son aquellos en los que se mete, se pega un fosfato. Que se agrega un grupo de estos con fósforo a la molécula. Entonces, si nos damos cuenta, en fructosa 6-fosfato, en este oxígeno verde se encontraba, pues, el fosfato, el grupo fosfato pegado al oxígeno. Y acá, en el otro oxígeno verde, es decir, en el OH, es donde se agregó, si nos damos cuenta, el otro fosfato. Nuevamente, ingresó ADN-trifosfato y se liberó ADN-difosfato. Eso quiere decir que se gastó energía. Por el momento, se han gastado dos moléculas de ATP. Ahora, se llama fructosa 1,6-bifosfato porque es en el primer carbono, en el primero que tenemos, al cual se ingresa el siguiente fosfato. Entonces, uno, en este primer carbono se ingresó el fosfato. Dos, tres, cuatro, cinco. Y en el sexto estaba el que ya habíamos conocido, con el que estábamos andando. Entonces, ese es fructosa 1,6-bifosfato. Este bi, pues, significa que son dos fosfatos, ¿no? Ahora, si nos damos cuenta, acá la molécula cambió su estructura. Ya no es un ciclo, sino que es, pues, un compuesto lineal. Este, que vemos acá, y el anterior, son exactamente el mismo compuesto, solo que están representados de forma distinta. En este caso está representado de forma cíclica y en este caso está representado de forma lineal, pero son el mismo compuesto. Entonces, acá nos damos cuenta, esto que está, el oxígeno verde, recordemos que es donde está pegado el fosfato, que es este grupo que está acá, y abajo, en el último carbono, está el oxígeno con el grupo fosfato que está pegado acá. Entonces, nos damos cuenta que está en ambas esquinas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y en el carbono seis. En el carbono uno está el grupo fosfato y también en el carbono seis. Ahí están los dos fosfatos, ¿sí? Ahora, ¿por qué se observan dos diferentes colores en esta molécula? Porque la fructosa 1,6-bifosfato se va a partir, se va a romper en la región que une la parte negra con la parte azul. La parte azul va a estar en un lugar y la parte negra se va a encontrar en otro lugar. Estas dos moléculas tienen nombres diferentes, pues, debido a que tienen estructuras diferentes. Entonces, la parte azul, que vemos que tiene el carbono, doble enlace oxígeno en el centro, si vemos acá, se llama dihidroxiacetona fosfato. Y el siguiente, el que tiene el doble enlace oxígeno en una de sus esquinas, se llama gliceraldehido-3-fosfato. Es decir, este compuesto se parte y genera otros dos diferentes, la dihidroxiacetona y el gliceraldehido. Son dos compuestos diferentes. Recordemos que hasta este punto se han gastado dos ATPs. Se gastaron, ¿sí? Hasta este punto. Listo. Ahora, vamos a mirar un momento esos productos que salen a partir del rompimiento de la fructosa 1,6-bifosfato. Esos productos de esa ruptura, vemos que hay dihidroxiacetona fosfato, que es el que uno de los productos y el otro es gliceraldehido-3-fosfato. Pero vemos que hay unas flechitas, las mismas flechas que vimos anteriormente. Es decir, entre estos dos compuestos se genera también un equilibrio. O sea, la dihidroxiacetona fosfato se transforma en gliceraldehido-3-fosfato, pero a su vez el gliceraldehido-3-fosfato también se transforma en dihidroxiacetona fosfato. Esto porque es importante, y lo veremos en la próxima clase, en la segunda etapa. En estos momentos estamos hablando de la primera etapa. Esto es importante en la segunda etapa porque, como veremos, acá en la segunda etapa, el compuesto que ingresa a la siguiente etapa es solamente el gliceraldehido-3-fosfato, no la dihidroxiacetona fosfato. Es decir, cuando en la anterior reacción se formó dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehido-3-fosfato, este gliceraldehido-3-fosfato ya fue directamente a la segunda etapa, pero la dihidroxiacetona fosfato se transformó por el medio de esta reacción en gliceraldehido-3-fosfato e ingresó nuevamente a la segunda etapa. Es decir, que ingresaron dos moléculas de gliceraldehido-3-fosfato, pero no se produjeron. Es decir, nuevamente, en la fructosa 1,6-bifosfato se creó dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehido-3-fosfato. Posteriormente, este gliceraldehido-3-fosfato que se creó ya entró a la segunda etapa y la dihidroxiacetona fosfato que sobraba se transformó nuevamente en gliceraldehido-3-fosfato y también entró a la segunda etapa. Es decir, a esta segunda etapa entran dos moléculas de gliceraldehido-3-fosfato. Por lo tanto, debemos multiplicar por dos todo lo que suceda de aquí en adelante. Es por eso que si nosotros observamos esta estructura que vimos en la clase anterior, en la que es la primera etapa, hasta acá donde están estas lineas punteadas, todos estos procesos eran una sola vez, se realizaban una sola vez. Pero vemos que acá esto se divide en dos. El gliceraldehido-3-fosfato entra, realiza todo el proceso y luego la dihidroxiacetona fosfato se transforma en gliceraldehido-3-fosfato y también vuelve a tener todo este proceso. Por eso acá nos dan la nomenclatura de que esto sea dos veces. Se multiplica por dos porque el proceso se da dos veces. Entonces recordemos que vamos en la segunda etapa y esa será la que veremos en una próxima oportunidad. Entonces espero que hayan aprendido, que les haya gustado. Recuerden que la evaluación la pueden encontrar tanto en el blog como en la descripción de este video y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.